El país no terminaba de enterarse de la incautación de 1.577 bloques de cocaína en Altamar, que la Armada Nacional informa de un nuevo golpe al narcotráfico en la misma zona y bajo la misma modalidad. Tres tripulantes ecuatorianos en lanchas de pesca con cientos de bloques de cocaína, muchos galones de combustible intentando arribar a puertos clandestinos de Centroamérica. Se logró la prevención de tres ecuatorianos que transportaban a bordo de una embarcación alrededor de 1.5 toneladas de presuntas sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 600 galones de combustible y tres motores fuera de bordo. La droga iba en 43 bultos negros que estaban amarrados a un dispositivo satelital de ubicación. La Armada Nacional dio con la embarcación sospechosa en los patrullajes habituales que realiza en Altamar, en la zona económica exclusiva insular. Abril ha sido un mes importante para el decomiso de droga en Altamar, con tres certeros golpes, logrando incautar en total cerca de cuatro toneladas de droga. Los tripulantes, la cocaína, las lanchas, el combustible y los motores fuera de borda han sido puestos a órdenes de las autoridades competentes para su judicialización en Puerto Vaquerizo Moreno, Isla San Cristóbal, Calápagos.